Levanta tu mano bien en alto Y que el favor del cielo te cubra en este momento Eres principio y fin Dios creador del universo Tus manos tomarán el control Estamos bien en ti Eres proveedor Dios tú puedes sanar con tu aliento Todo puedes hacer Eres rey Sobre todo Dios Jehová Tú nos sostendrás Si tú estás Nada nos hace falta Jehová Ven, desciende aquí Si tú estás Nada nos hace falta Él explodirá Él explodirá Él explodirá Dios tú puedes sanar Con tu aliento Todo lo que le haces Eres Rey sobre todos los Jehová Tú lo sostendrás Si no estás nada nos hace bajar Jehová Tú lo sostendrás Si tú estás nada nos hace bajar Jehová Tú lo sostendrás Si tú estás nada nos hace bajar Jehová Tú lo sostendrás Si tú estás nada nos hace bajar Aleluya Cantemos amor, amarrota Evadiré el principio y fin si Tú estás Nada nos hace falta Eres siempre fiel Grande es tu poder Si tú estás Nada nos hace falta Quiero partir al principio y fin Si tú estás Nada nos hace falta Eres siempre fiel Grande es tu poder Si tú estás Nada nos hace falta Jehová Tú nos sostendrás Si tú estás Nada nos hace falta Jehová Tú nos sostendrás Si tú estás Nada me falta Jehová Tú nos sostendrás Si tú estás Nada nos hace falta Jehová Tú nosаров Si tú estás Si tú estás, Jehová, tú nos sostendrás Si tú estás, nada nos haces faltar Jehová, déjame serme aquí Si tú estás, nada nos haces faltar Jehová, tú nos sostendrás Si tú estás, nada nos haces faltar Jehová, déjame serme aquí Si tú estás, nada nos haces Jehová, Jehová, tú no Si tú estás, nada nos haces Jehová, déjame serme aquí Jehová, déjame serme en tu lugar Jehová, déjame serme aquí Si tú estás, nada nos haces faltar Jehová, déjame serme aquí 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 Jehová, déjame serme aquí